en el desafío de box en la entrevista después del reto en que criollo tuvo un incidente con tarzán el equipo alfa tuvo fuertes palabras en contra del exceso de fuerza del equipo beta y del juego limpio que según ellos ya tenían pactados pero que no se tuvo porque salieron a acabar con todo según las propias palabras del equipo alfa claro que analizando a ambos equipos los dos tuvieron bastantes roces pero karina expresa lo que ella sintió cuando hasta ella se vio afectada por ese exceso de fuerza mientras que en el caso de criollo hay que recortar que él mide como un metro noventa no así que cualquier roce con él va a ser de gran peso sin embargo yo creo que es tarzán la persona que debe también comentar sobre lo que pasó antes de sacar cualquier conclusión pero ahora vamos a ver las reacciones y puede ser criollo el próximo sentenciado nada más por quedar en una zona gris sobre todo lo que pasó en este último reto pues bien que creen ustedes que va a pasar en los próximos capítulos déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo